Como Dirección de Turismo y Cultura y por el mandato de nuestro gobernador, el doctor Luis Fernando Camacho, con el objetivo de mejorar la calidad de servicio al sector turístico a través de los prestadores de servicios turísticos que hay en el departamento de Santa Cruz, hemos estado haciendo el control y fiscalización de las licencias de funcionamiento al sector turístico. Hemos estado verificando y fiscalizando en varios establecimientos de hospedaje que hay algunos que ya están con la licencia vencida y no cuentan, se les ha dejado su correspondiente notificación para que se apresonen a nuestras oficinas. Invitamos a todos los prestadores de servicios turísticos para que se apresonen a las oficinas de la Dirección de Turismo y Cultura y vengan y se regularicen y se adecúen a la ley 147 que es la ley departamental de turismo.